Te contamos Maxi, exactamente un gusto saludarte, bueno, noche de viernes, noche, como bien decís, de apertura cultural en la ciudad de Paraná, bueno, paisajes interiores. Es la muestra pictórica que nos presenta la paranaense Gabriela del Valle, estamos en GAP, en Alameda de la Federación 355, casi, pasaje falucho por allí, una casa espectacular. Y aquí, bueno, la gente es maravillosa, hay gastronomía, y te has traído todas y a todas tus amigas, Gabriela. A todas las amistades, si no venían después, que no... No hay protesta. No, 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 podían... Llegaron los maridos, llegaron... vea, todo el mundo está aquí. Todo el mundo, sí, acompañarles, agradezco un montón que hayan venido a acompañarme, y bueno, y a ellas por recibir mis cuadros. Gabriela del Valle, contale a Maxi Busti, quien conduce este noticiero a toda la vastísima audiencia, bueno, del 11 TV, perdón, del noticiero del 11 TV. ¿Cuál es tu arte? ¿Cuál es tu técnica? ¿Hace cuánto que pintás para que la gente te siga conociendo un poquito más? Bueno, yo hace 10 años aproximadamente que pinto, empecé en el taller La Cueva, de Miriam Telo, sigo en ese taller y de la mano de Miriam, y pinto en acrílico con una técnica de espátula, pinto cualquier cosa, tela, madera, cartón, lo que se me cruce, y especialmente reflejo paisajes en un arte abstracto. Qué procesura, Gabriela, están recorriendo, ¿no es cierto?, toda la gente que está aquí presente, y hay una cerecita del postre como para compartir con Maxi y toda la audiencia del 11 TV, porque le pintaste a cada una de tus amigas un pedacito de una gran obra segmentada, contanos. Bueno, eso surgió para el Día del Amigo, había que hacer un regalo de Amigo Invisible, y si le regalaba un cuadro, iban a saber que era yo. ¿Cuántas son en el grupo? Somos 20, y dije, bueno, 20, buen número, digamos, divisible, agarro y creo una obra que se llama Jardín de la Amistad, porque refleja un jardín con flores y etc., y lo dividí en 20 pedacitos y cada una tiene un pedacito de ese jardín, y así formamos esta gran amistad que nos une... Por década, desde década. Sí, ya somos grandes, más de 50 años que nos une la amistad, así que... Gabriela, ¿cada una de las amigas ha traído aquí la obra? Exactamente, me prestaron su cuadrito, y acá lo hemos colgado y recreado la obra. Te felicitamos, es una hermosura lo que hace. Muchas gracias, pero muchísimas gracias. Bueno, aquí, Maxi, están las anfitrionas, esta señora Stacharari, Mirantelo, que es la profesora, que no es que le enseñó, le ayudó a despertar lo que tiene dentro Gabriela del Valle. Exactamente. Sí, yo creo que eso es lo que vos decís, son las palabras justas. Yo confié siempre en Gaby porque pienso que tenía muchas posibilidades en el arte, mucha sensibilidad, y una mirada especial que viene de su profesión, que es la arquitectura. Entonces, yo creo que ella tenía un plus, aparte, que creo que lo ha demostrado acá, es un trabajo que fue haciéndolo con mucha conciencia, fue siguiéndolo con perseverancia, nunca lo dejó, y creo que es un buen resultado. Bueno, ¿quieren agregar algo a estas chicas? ¿Cómo les va? Buenas noches. Nosotros acompañando siempre a los artistas y brindando este espacio para que puedan mostrar todo lo que hacen. Felicitaciones, tienen un corazón tremendo. Abren sus puertas y dejan que la gente venga a recrear el arte de cada artista que ustedes justamente presentan. Totalmente. Está la muestra de Gaby hasta el 7 de octubre, y se puede ver de tarde de 18 a 20. De 18 a 20. Bueno, Cristina Atrapaga, usted siempre nos cierra la nota, así que queremos escucharla como anfitriona también de esta GAP, Galería de Arte Contemporáneo Paraná, que es algo maravilloso. Cada artista que viene es algo impresionante, la belleza estética que presentan. Y, ¿viste? Nos vamos superando día a día. Y le agradecemos a Gaby un montón por haber puesto todas sus obras acá para que todos las podamos disfrutar. Y es un placer. Así que los esperamos. Cómo no. Bueno, gira la cámara para que justamente lo que decimos y referimos en palabras se cumple con las imágenes. Mira la cantidad de gente que viene a acompañar, en este caso, GAP, Galería de Arte Contemporáneo Paraná, a Gabriela del Valle. Y, Maxi, invitadísimo a venir en alguno de los días. Adelante, muchísimas gracias. Excelente propuesta, Estela. Muchísimas gracias, mucha gente. Eso me pone contento. La ciudad de Paraná con muchísima propuesta cultural, artística, disfrutando la gente en los diferentes puntos de la ciudad. Muy bien. Siempre agradecemos a Gaby. Y seguida.